Realmente es difícil explicar este partido. Es muy difícil porque me parece que hoy es el mejor partido del torneo. Tuvo una superioridad muy grande sobre el rival, donde generó muchísimas situaciones y termina perdiendo un partido con los goles, con errores, primero y el segundo con un desvío, con la fortuna a favor del rival. Bueno, en estos momentos es cuando uno más tranquilidad tiene que tener, más convicción debe tener, porque me parece que los últimos partidos que hicimos no nos merecíamos hacer con las más cohesivas, pero el fútbol es así, no hay merecimiento. O se gana o se pierde, y desgraciadamente nos está tocando un bache donde no podemos conseguir la victoria, donde hicimos sobre todo en estos dos partidos todo lo posible para hacerlo, y no pudimos. Javier, acá para Pressing Deportivo, consultando en el segundo tiempo, metiste más jugadores en el área para tratar de descontar, y después, bueno, está en el empate que no va a pasar a dudar, pero después quedó un poco descubierta la mitad de la cancha, le faltó a la generación de juego. Sí, bueno, pero es natural, si vos pones jugadores en algún lado, te falta que en otro, si a lo mejor pones defensivo, te falta que en lo que sirve. Nosotros necesitábamos, si hay un equipo rival que hay tanta cantidad de gente en el sector defensivo, nosotros necesitábamos por el costado, lanzar y tratar de encontrar gente en el área, por eso decidimos eso, lo que es un movimiento. Javier, acá Julián Martín, para José Pedro Portes, Radio 2. Te saco del partido porque a veces no tenemos la chance de hablar con vos en las premias. ¿Cuál fue tu postura con la salida de Arboleda en el mismo momento? No, también no voy a hablar de eso, me parece que me sentí. Yo no tomé ninguna postura. No he decidido tomar una posición, respetarle, y más que eso no. Bueno, no te iba a referir a cómo están viviendo esta situación que tiene un partido tan juvenil y si están haciendo alguna gestión para encontrar una. Sí, bueno, ahora nos hablamos por el resultado opuesto. Contra RACI nos hablábamos, contra... Sí, partidos entre ellos tampoco. Me parece que no podemos echar nada a Chico. Hoy tenemos un plantel que es este y debemos de... de tratar de arreglar con los poderes que tenemos. No hay posibilidad. Cuando nosotros quisimos repatriar a la cancina, hubo un inconveniente que no pudo ser. Ya después, me parece que hoy por hoy, Ramiro, si Dios quiere, en 10 días estaría bien. Y volvería a... volvería a ganar. Javier, entendiendo la injusticia resultada, tuvo 4 gol, incluso hasta el final. Te pregunto, ¿qué te lleva a sostener el Toro 5 hasta el final? Casi hasta los 40 minutos, con el resultado bastante detalle. Porque no teníamos, a lo mejor, casi línea verde. Entonces necesitábamos tener alguna protección, ya que Juan... Fuerza nos daba cierta circulación más fluida. Y a lo mejor, con Cristian, ya en ofensiva, teníamos a Jürgen en línea ofensiva. Por eso, defendíamos casi con todo. Con Fernández y con... Y con Dita, y con Juan, tratando de hacer la circulación. Nada sirve a lo mejor hoy, por eso seguimos vendiendo jugadores, por eso decidimos, a lo mejor el final, cuando ya estaba cansado, digamos que ya lo teníamos, decidimos el cambio de balance. Javier, para Radio Metropolitana, te quería consultar, es el sexto partido que llegó el arranca de ventaja, y que aún así no puede lograr revertir el marcador, ni siquiera consiguió un empate. ¿Qué se le atribuye eso? En algunos partidos, a la falta de capacidad para hacerlo, hoy me parece que no lo podemos reprochar nada. Me parece que hoy hicimos todo para no estar en la ventaja, para empatar la ventaja, sí. Pero, bueno, en el fútbol tiene estas condiciones, y mucho lo podemos hacer. Llorar sobre leche, no me gusta. Javier, acá, Maxi Lanzek, para el 28. Este tipo de partidos, al entrenador, ¿cómo lo dejan? ¿Lo dejan tranquilos a esto que fue superior al primal, pero igual se pierde? Perder con cada rato, ¿sí? Lo que me deja tranquilo es la forma, aunque parezca ridículo. Pero me parece que es la forma que tenemos que tener para ganar los partidos. Si creamos 14, 15 situaciones, en algún momento vamos a poder encontrar algunas y vamos a ganar los partidos. Javier, acá, acá, para el equipo de Tania, para el D3, te quería preguntar, vos hablaste de un bache. ¿Cuáles son esos motivos de ese bache? Porque hasta estudiantes, mi hube jugaba, intentaba jugar bien, era bien fuerte defensivamente, pero ahora está fallando. Yo, si vos consideras una falla en 90 minutos, no sé si está así. Si a lo mejor hubiésemos cometido constantemente errores, ahí me tendría que preocupar. Después, esto es un juego, y a lo mejor errores y equivocaciones, y va a haber de acá hasta que el fútbol exista. Lo que está acá antes, a lo mejor, cuando nos equivocamos, los rivales no lo sustituyeron, o lo hicieron, y no, por lo menos así. Javier, no es habitual que usted hable de los árboles, pero terminó el primer tiempo, y fue a buscar a Tillo. Me parece que hubo una jugada que lo llamó a la de Julián Fernández. ¿Cómo lo conocí? Simplemente por el tiempo. Javier, en el primer tiempo, quizás en uno de los momentos donde el nivel más estuvo cerca del gol, más cerca estaba intentando Tilly, alentando constantemente a los jugadores. ¿Cómo estaban en lo anímico, en el entretipo? Porque el nivel fue ampliamente superior en la primera etapa, y no pudo conseguir el gol. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo trabajaste sobre eso? La cuenta la dieron dentro de la cancha, desde el ánimo, desde la extensión, desde querer ganar desde el punto cero. Después, a veces se te da la derrota a la selección que uno busca excusas y a veces no hay demasiada explicación. Quizás es la falta de eficacia en poder tener esa dosis de tranquilidad para poder compartirlo. Javier, para Radio Nacional Rosario, hoy volvió a cambiar en defensa, volvió a la línea del 4. ¿Eso se debió al rival? ¿Se debió a alguna situación externa, a resultados anteriores? ¿A qué se debió? No, creo que a veces el equipo es versátil, puede apontarse a cualquiera de los sistemas. Hoy creíamos que esta era la mejor opción, no estábamos equivocados, poder presionarlo tanto a defensa, que no se siente la copa, porque es un equipo que a lo mejor ponga el balón en posesión, es un equipo complejo, difícil, cuando mantiene, sufre, y bueno, intentamos hacer eso. Parece que en línea general hay un resultado. Javier, ¿cómo estás? Para Telefía Noticias estamos trabajando en vivo. Consultamos si Newell sigue siendo candidato después de una derrota consecutiva. Nunca dije que éramos candidatos. Así que no. Nosotros estamos para ser competidos, para pillar todos los partidos, de la forma que decimos. A veces nos va a tocar ganar, a veces nos va a tocar perder. La distribución es siempre y nuestro deseo va a ganar todos los partidos. A veces no se puede. Gracias. Gracias por ver el video.